en este programa especial le mostraremos las más reveladoras evidencias que se han registrado durante los meses de enero febrero y marzo de este año 2023 que demuestran que se está generando una gran oleada de fenómenos aéreos anómalos en el mundo lunes 3 de enero del 2023 diversos medios del mundo revelaron que fuerzas armadas de rusia habrían derribado un objeto desconocido esa misma noche del 3 de enero del 2023 en la localidad de cedar park en texas natalie gámez registró como un objeto sumamente raro levitaba a pocos metros de distancia de los techos de las casas 8 de enero del 2023 a tan solo 12 kilómetros de distancia del cráter del volcán que estamos viendo en este momento carla garcía y su esposo al estar tomando fotografías desde esta zona cercana en un momento observaron por unos segundos a este misterioso objeto y éste se alejó rápidamente en cuestión de segundos y desapareció el 14 de enero del 2023 se generó un fenómeno luminoso que en últimas fechas se está manifestando con mayor frecuencia objetos dejando detrás de sí una estela luminosa el 3 de enero del 2023 en la ciudad de chicago también se había registrado a un grupo de objetos que se desplazaba de forma horizontal a unos pocos metros sobre la zona urbana causando un gran asombro entre las personas el martes 10 de enero del 2023 también sobre la población de wichita kansas en los estados unidos lograron grabar como este extraño fenómeno se manifestó en el cielo muy cerca de la zona donde se encontraba la testigo de nombre shannon junto con su madre el 14 de enero del 2023 una fotografía que fue obtenida en el estadio olímpico benito juárez donde jugaba el equipo de los bravos juárez precisamente una persona registró la presencia de un objeto en forma de disco de color negro justo en los momentos del atardecer 19 de enero del 2023 sobre la población de bursa en turquía justo antes del amanecer se presentó un extraño fenómeno en el cielo una manifestación que llamó poderosamente la atención mundial de algo que parecía ser una enorme nube pero ésta presentaba una forma ovalada la cual asamejaba a una enorme nave 11 de enero del 2023 pensilvania estados unidos es grabada una extraña nube con forma de ovni la cual se encontraba a tan solo unos pocos metros de los techos de las casas una nube con forma de ovni o un ovni con forma de nube 23 de enero del 2023 en la población de valle hermoso tamaulipas el testigo de nombre juanito juan una vez más registró sobre la casa del ovni como se le denominó por un avistamiento de un objeto muy extraño ahora en esta ocasión se desplazaba a tan solo unos metros por arriba 27 de enero del 2023 captan a unas extrañas luces en la carretera tampico tuxpan en una zona completamente despoblada esa noche el testigo de nombre poncho registró la presencia de estas luces extrañas que se localizaban a unos cuantos metros cerca de la carretera donde circulaba en point rusia el 10 de enero del 2023 una persona realiza una fotografía de la zona con nieve de forma incidental captó la presencia de un objeto en forma de disco muy cerca esta breve selección de imágenes nos muestra como en el inicio de este año 2023 la presencia de tecnología extraterrestre era ya muy importante ahora continuamos con más evidencias en el mes de febrero que algunas son verdaderamente sorprendentes durante los días 10 11 y 12 de febrero de este año 2023 se difundió en todos los medios de comunicación del mundo la información del derribo de tres objetos de origen desconocido por parte de aviones de combate en los territorios de alaska canadá y eeuu esto solo sería el preámbulo ya que a partir de estos eventos los avistamientos de fenómenos aéreos anómalos comenzaron a incrementarse en el mundo unos días previos a que se realizara el super bowl en la ciudad de phoenix arizona el día primero de febrero de este año 2023 se presentaron una serie de luces de color naranja suspendidas a unos pocos metros de distancia sobre la zona urbana durante el día una persona se percató de un objeto de color oscuro realmente muy extraño y logró tomar una fotografía antes de que éste desapareciera 6 de febrero del 2023 se vuelve a captar una nueva evidencia sobre el volcán popocatépetl un cilindro de grandes dimensiones aparece y se desplaza sobre el coloso de fuego para posteriormente desaparecer en pocos segundos 11 de enero del 2023 se presentó un evento realmente extraordinario en la ciudad de cuernavaca morelos en méxico fue grabado un objeto brillante y enorme que los testigos pensaron que se trataba de la luna captaron las imágenes y lo subieron a la red social de tiktok causando en pocos minutos millones de reproducciones 13 de febrero del 2023 en la provincia de kikihak en china se lograron obtener imágenes de una serie de luces en el cielo se prendían y apagaban conforme éstas avanzaban siendo vistas desde distintos puntos de esa localidad 11 de febrero del 2023 desde las playas de san diego en california se lograron obtener de nueva cuenta las llamadas luces del pacífico en esta nueva ocasión diversas personas lograron registrar a los objetos luminosos en el cielo sobre el océano pacífico durante la noche un día después el 12 de febrero del 2023 en valle hermoso camaulipas de nueva cuenta el testigo juanito juan lograba fotografiar a dos objetos de procedencia desconocida el primero era un disco de color oscuro que se encontraba cerca de la zona donde vivía nuestro testigo unos minutos después apareció una esfera y logró fotografiarla incluso se aprecia como el sol está iluminando parte de su estructura el 14 de febrero del 2023 un testigo logró grabar desde un estacionamiento un enorme objeto que lo sorprendió que lo sorprendió de manera extraordinaria el 27 de febrero del 2023 juanito juan obtiene una nueva fotografía verdaderamente extraordinaria de un objeto en forma de esfera a plena luz del día muy cerca de su casa el 22 de febrero del 2023 en una localidad de la unión americana aún desconocida un grupo de personas fue testigo de como un objeto de grandes dimensiones con una serie de luces muy potentes se desplazó a unos cuantos metros por arriba de los cables de luz no se pierda a continuación lo que ocurrió en el mes de marzo ya que las evidencias son realmente sorprendentes el día 14 de marzo del 2023 a través de la página oficial del telescopio james webb de la nasa al revisar la imagen analistas e investigadores descubrieron que en el ángulo superior izquierdo también fue registrada una descomunal estructura de origen artificial por su forma de diamante podemos establecer que no se trata de algo natural como otra estrella planeta o supernova 16 de marzo del 2023 en una zona aún desconocida de bulgaria una persona logró obtener esta extraordinaria grabación de un objeto en forma de disco con un domo pronunciado la misteriosa nave emite una luz intensa de color azul así como luces aún más pequeñas de color ámbar en su estructura 20 de marzo del 2023 en el estado de oregon en la unión americana un nuevo tipo de fenómeno anómalo no identificado fue registrado parecería una especie de membrana orgánica que guarda en su interior una serie de luces que se mueven de manera sincronizada el 21 de marzo del 2023 se genera otra evidencia de características similares durante la noche en la localidad de la quebrada de macul en santiago de chile en sudamérica un objeto con un patrón de comportamiento similar dos imágenes que nos indican que se están presentando nuevos y extraños fenómenos en el cielo los cuales parecen tener un origen no humano el 7 de marzo del 2023 fue obtenida en algún punto de la nación asiática de china esta extraordinaria grabación en la que podemos observar con total claridad como una misteriosa silueta que ha sido identificada como de tipo humanoide se encuentra suspendida en el aire al mismo tiempo en que se desarrollaba una fuerte tormenta 16 de marzo del 2023 en una zona despoblada cerca de la ciudad de león en el estado de guanajuato en méxico el joven de nombre eduardo rodríguez en compañía de un amigo lograron grabar a una extraña entidad la cual se encontraba levitando a unos metros de distancia de su vehículo 6 de marzo del 2023 la cámara de monitoreo volcánico registró en el volcán popocatépetl como un objeto en forma de cilindro de dimensiones considerables aparece en la parte derecha atrás del coloso y asciende saliendo hacia el espacio fuera de la tierra de forma completamente vertical incluso cruza las nubes durante su desplazamiento jueves 2 de marzo del 2023 sobre la ciudad de montreal en canadá se observa una enorme estructura que sobrevoló a corta distancia sobre los edificios una especie de cilindro con luces que se movía lentamente en el área 5 de marzo del 2023 vaya hermoso tamaulipas juanito juan una vez más nos sorprende con imágenes de un objeto en forma de disco el cual se presentó muy cerca y esto permitió que se realizara esta clara imagen de este visitante en italia el 13 de marzo del 2023 el contactado antonio ursi capta unas extraordinarias imágenes a plena luz del día de un objeto luminoso muy cerca del lugar donde se encontraba durante los primeros tres meses del año 2023 la presencia de tecnología no humana ha sido importante por lo que en los próximos meses continuarán registrándose más extraordinarias evidencias de la gran oleada ovni en el mundo factor tiempo Gratulado la gran oleada ovni en el mundo